Y que además, mira, pero también no hay que caer en la trampa constitucional, querido Hugo Nico, porque he visto mucha gente que dice, ya, vamos a votar en contra para que no hablemos más del tema constitucional, ya es suficiente, no más procesos. No, 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 no. La constitución del 80, tú, Nico, era abogado, Hugo, era abogado, lo he hablado con muchos amigos abogados, muchos dicen que quedó derogada la constitución del 80 en el plebiscito de entrada donde la gente se le preguntó. Y por lo tanto, esa constitución ya no corre. Tenemos que seguir en procesos hasta que logremos una constitución democrática que garantice derechos. Ok, no les gustó la constitución de la convención constituyente, vale, no les gustó, la gente votó en contra por las fake news, por errores propios, por lo que sea, pero la cast constitución tampoco les gusta a la gente, hay un alto nivel de rechazo en contra y hay que seguir adelante hasta que tengamos una propuesta democrática. No puede quedar vigente la constitución del 80 porque Chile queda en un estado como de nebulosa jurídica. Derogamos la constitución del 80, pero no hemos aprobado ninguna de las dos. Es más, alguien decía, pongamos las dos propuestas, la propuesta de la convención constituyente y la propuesta de CAS y veamos cuál elige la gente. Estoy seguro, estoy seguro que la gente ahora sí que elegiría la constitución del proceso constituyente. Sería un ejercicio muy interesante, pero creo que hay que seguir profundizando, seguir trabajando hasta que tengamos una constitución democrática. El 17 de diciembre es un plebiscito, no de la propuesta constitucional, es si va a ser o no va a ser CAS presidente de Chile. Eso es lo que se juega el 17 de diciembre. Si el 17 de diciembre gana el a favor, va a ganar CAS y CAS va a ser el futuro presidente de Chile. Eso quieren, en realidad, el 17 de diciembre es un plebiscito para decidir si votamos a favor o en contra de CAS. Eso es.